¡Ey! ¿Qué pasa fanboys de Sony? ¡Poooo! ¡Madre mía amigos! ¡Madre mía amigos! Hoy traigo buenas noticias para los usuarios de Xbox One. Lo siento, fanboys de Sony, para vosotros nunca hay buenas noticias. ¡Empezamos! No cabe duda de que la posibilidad de conseguir un juego gratis siempre se agradece. En este caso, desde la Astor de Microsoft, tenemos disponible de forma gratuita el título Spartan Runner, un arcade en 2D basado en el universo de Halo que nos pondrá a correr y disparar sin parar. Cabe destacar que Spartan Runner se encuentra en el Xbox Live Creators Program, un programa especial que lleva en funcionamiento desde el año 2017, con el que Microsoft pretende dar visibilidad a las nuevas desarrolladoras independientes para que puedan lanzar sus juegos en Xbox One. Así, estos juegos cuentan con una sección propia en la Astor de Xbox, llamada Creators Collection, en la que los jugadores podremos hacernos con estos títulos, lo que sin duda es un buen empujón para estos estudios. En Spartan Runner veremos correr al jefe maestro como nunca. Efectivamente, Spartan Runner nos ofrece una experiencia Halo, así, el título está desarrollado en scroll horizontal al más puro estilo arcade de los años 80 y 90. No en mano el título fue originalmente desarrollado para Android. Con este formato, nuestra aventura discurrirá a través de niveles en los que tendremos que disparar y destruir a todo enemigo que se nos ponga por delante. Además, el puntito de nostalgia será inevitable para todo fan de la saga, y es que Spartan Runner nos hará visitar muchos escenarios basados en el tercer juego de la saga principal, de Halo 3. Estas son algunas de las características que podéis disfrutar en Spartan Runner. Número 1, 29 misiones diferentes. Número 2, gráficos en 2D, muy llamativos, una nueva forma de ver Halo. Número 3, más de 20 armas y vehículos diferentes disponibles para la aventura. Número 4, 10 áreas diferentes desde cavernas oscuras hasta suelo nevado. Número 5, personaliza tu propio Spartan diferente, cascos y colores desbloqueables. Número 6, mejora de armas y vehículos. Número 7, completa desafíos para obtener dinero para nuestras mejoras cosméticas y armas. Número 8, gana experiencia en cada parte para mejorar tu rango. Y número 9, comparativa online de nuestros puntos en cada nivel. Para conseguir gratis Spartan Runner, lo único que deberéis hacer es ir a la Store de Xbox One, ponerle el nombre del título y descarguenlo. Sin ninguna duda, un regalito que nos hará pasar un buen rato a todos los jugadores de Xbox One. Y lo mejor es que es totalmente gratis, amigos. Sinceramente, Microsoft no para de sorprenderme. Siempre trayendo buenas noticias para los usuarios de Xbox One. Siempre ofreciendo cosas gratis. Y la verdad es que así es normal que los usuarios de Xbox One estemos muy contentos con la compañía. Porque, sinceramente, hay que reconocer, amigos, que Microsoft se lo está currando muchísimo en todos los sentidos. Es retrocompatibilidad, promociones de Xbox Live y Xbox Game Pass. Comprando estudios, un montón de estudios para lanzar un montón de juegos exclusivos en el Xbox Game Pass. Dando cosas totalmente gratis a los usuarios de Xbox One. Sinceramente, la verdad es que es de aplaudir lo que está haciendo Microsoft por sus usuarios. Y lo mejor de todo, amigos, es que lo mejor, lo mejor está por llegar con la nueva Next Gen de Microsoft. Y con los nuevos servicios como el xCloud, que, sinceramente, va a ser increíble para todos los jugadores de Xbox. Así que, desde aquí se acaba la noticia, amigos. Quiero que reventéis el botón de like, ¿vale? Para que todos nuestros hermanos de Xbox se enteren que tienen el Spartan Runner totalmente gratuito para todos los usuarios de Xbox One. Compartid el vídeo, dejadme en los comentarios si os vais a descargar este título. Yo ya lo tengo descargado y la verdad es que es un juego bastante entretenido. Y lo mejor, que es totalmente gratis. Y bueno, lo de siempre, amigos. Like, compartir y como dirían los fanboys de Sony al TT. Venga todos juntos. Tete, tete, eres un hater. Hater, tete, tete, eres un puto hater. Adiós.